hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy venimos aquí con algo... ay dios dios... con una broma que voy a hacer que tal vez algunos se van a enojar porque van a decir ay papi con eso no se juega pero son parte del problema ustedes ya saben que nosotros hacemos bromas así que ya saben cómo está la cosa bueno el día de hoy quiero hacerle una broma a Mayma de que estoy embarazada otra vez pero esta vez... la otra vez se lo dije solo así de que estaba embarazada y todo eso porque ya le hice una broma así en seguridad solo que yo solo se lo dije así nomás estoy embarazada ya y se la creó pero siento que no fue tanto entonces el día de hoy lo que voy a hacer es decirle que estoy embarazada pero le voy a mostrar... este... le voy a adornar el cuarto o sea así como de... para que la sorpresa se vea más creíble le voy a hacer una comida una comida así algo simple este... le voy a adornar le voy a poner aquí unas letras y como ahí tengo unos ultrasonidos que eran de Jayden de hace... uuuu... de hace como que... casi tres años este... Mayno nunca los vio porque el primer ultrasonido que me hice este no... no fue con él entonces... él nunca los vio y yo solo me los traje y nunca se los mostré entonces ahí los tengo guardados y lo que voy a hacer es pegar ese ultrasonido en la pared también para que se vea más creíble él ahorita no está... él anda con... como hoy es domingo entonces este... los domingos él a veces sale y hoy tenía una salida con sus hermanos con Roma y Wilder que iban a ir a un centro comercial y se fueron entonces... este... no... no están y por eso voy a aprovechar a hacerlo voy a... primero que nada voy a hacer la cartulina porque... para que después no me cueste y luego voy a empezar a cocinar pero eso ya va a ser ya cuando yo canté que él ya venga o le voy a preguntar para cuando él ya venga y le voy a hacer algo así... algo sencillo pero... la cosa es que se ve así... que es de verdad hay como va a ser su reacción Fabi a ver que va... la cosa es que él... él piensa y crea que va a ser de verdad y como sabe que sí... que yo siempre le daría así como... pongámosle que si fuera así... yo le daría la noticia en un video porque... y así de verdad porque o sea... para que ustedes vean y para que... no sé... no sea para hacerlo... para que quede como de recuerdo entonces por eso yo siento que... él esta vez... como que sí se lo va a tomar en serio... no sé cómo va a reaccionar... no sé si se va a alegrar o se va a poner así como de que... a la grande... y así... entonces... vamos a ver qué tal nos va y... voy a empezar... ¿qué le puedo poner? una cartulina... como felicidad de vas a ser papá... no porque ella es papá... sí pero otra vez... como bebé en camino... ajá... feliz... vamos a ver felicidad... ella viene un bebé en camino... no... muy grande... ajá... sí... no muy grande... no muy grande... como le podemos poner... como le podemos poner... será su papá nuevamente... no verdad... no... ¿qué le podemos poner? ¿qué le podemos poner? este... este... ay... este... ay... ay... ¿qué fue? no sé qué... yo siento que bebé en camino... no... sí... no... pero... o sea... es como que... ay... no... qué le puedo... ay... no sé qué poner... tal vez que sí... no lo voy a hacer tan grande... no sé... ooooh... qué... wey... ay... la verdad es... sí... mira... por pasar... vamos a buscar qué ponerle... bueno... ya buscamos qué es lo que vamos a escribir... aquí estaba intentando escribir... pero toda fea me salió la lección... entonces... este... ay... le vamos a poner... sorpresa... vas a ser papá... vamos a ver... ay no... quería buscar un marcador rojo... pero no hay... entonces... un negro va a ser... vamos a ver... sorpresa... vamos a ver... ah... vamos a hacerlo así... vamos a ver... así bien... ¿bacana alguien? sí... ah... sor... 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 con R va... ajá... la I ahorita... sorpre... ay... ese sí le salió mal la letrita... sorpresa... vamos a ponerle... vamos a ponerle un siguiente interrogación... sorpresa... sorpresa... y ahorita... vas... 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 aquí el cabello... ajá... vas... vas... a hacer... un... un... c... Papá ¿Dónde le pongo el papá? Porque ahí todo me quedó Aquí Ajá y ahí en medio No lo hago aquí porque no se va a ver bien Mejor aquí en medio Se la voy a poner Puntitos Solo para que no se vea tan vacío Las cosas que hace la Fabi ¿Y el papá? Papá y medio Ajá, papá y medio O sea, aquí en la hora de alba No, mejor en medio Se la voy a poner en grande No lo voy a hacer separada Las peces, en juntos No, papá va a decir Papá, como dice nono Ahí está, ve ¿Y qué le podemos dibujar? Una carita feliz ¿Cómo? Este... Una pacha ¿Y cómo se dibujan las pachas? Sabe Creo que es algo como así Así, así 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 ¿Ah, sí? No, pero todo feo se mira Mejor no lo arruino No, no, mejor ahí que se quede Porque todo feo se mira No, no... ¿Un N no puede ser? ¿No? Mijo A menos de que, vamos a ver A menos de que le haga una carita No, no me va a salir No, no me va a salir No, no me va a salir Todo bravo se mira No, no ¿Qué le puedo poner? Un corazón le voy a poner Ah, sí, 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 un corazón Yo no puedo dibujar corazones, Fabi ¿Usted sí? Más o menos, mira Pero sí, le salió bonito ¿Qué vas a hacer? Y... Vamos a ver si me sale una cosita El emoji de ese... ¿Cómo se llama? Como un gorrito No sé si lo has visto No sé si lo has visto No, no me acuerdo de haberla visto Un gorrito tiene que ver Ah, ese no... Ese no se mueve Ese es de felicidades Vaya Ajá Este... Pero no me van a quedar bien Solo eso Solo eso Solo así que se quede de verdad Pero sí se vería bonito uno de estos Vamos a hacer un corazoncito aquí Solo para que no se vea así Ahí está Mira Sí, verdad Sí, está bonito Así que se vaya Ya no vamos a poner nada más Este... Entonces... Así quedó esto Vamos a continuar después Ahorita voy a empezar a cocinar Va Así que voy a empezar a cocinar después Tres Bueno, amigos Vean Aquí yo voy a hacer unas papas al vapor Vean Aquí ya las tengo ya listas Porque las voy a acompañar con la comida que voy a hacer Las voy a poner aquí en la mesa En la mesa de la cocina En la estufa Y también voy a hacer un pollo a la plancha Un pollo así a la plancha A la plancha Pero yo no voy a hacer el sartén Entonces... Lo voy a poner aquí Importante, importante Cerrar las papas Taparlas para que no se... Ay, no se puede Para que no se... Para que se cosen Pero por el momento se los voy a poner ¡Ah, no! Las papas no es importante Aquí tengo el pollito ya listo, ven preparadito Voy a ponerlo a... A freír A... 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 Sí, la cosa sé aquí en el sartén Lo voy a echar un poquito así De que no lo quise hacer dorado Porque... Mucha grasa lleva Sí En cambio así el... Así el como se llama Así como la plancha se lo lleva Un poquito nada más a modo de que el sartén De que no se pegue en el sartén Vean Esto fue lo único que le eché Y luego voy a poner el pollito Pura pechuga Sin nada de... De... Pellejito Porque el pellejito engorda Estamos a dieta ustedes Esta es la pechuga Y este es otro pedacito A mí me encanta llenar el pollo de... 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 De cómo se llama esto Pimienta Pero me encanta Porque sale bien rico Sí Pimienta No sé La pimienta le da un sabor bien rico Y un olor también bien rico También le echo limón Para que no se sienta el olor a pollo Porque no me gusta el filtro del olor de pollo Entonces Esto es lo que voy a hacer Maynard y todavía no ha venido Entonces Vamos a esperar Vean Consigui este Esto vean Este es el... ¿Cómo se llama? El... El ultrasonido Ay Yo lo iba a doblar Vean Vean Este es el ultrasonido Que... ¿Cómo se llama? Que... Que yo me hice ya hace... Hace años En 2019 2019 20 21 22 Hace 3 años 3 años En 2019 Me lo hice Y... Vean Ahí está Entonces Esto es lo que voy a pegar Tengo otro ahí Pero ese creo... Ese sí lo vio el maño Entonces Voy a pegar este Que este sí no lo ha visto Esto es sobre Y no lo ha visto Entonces Voy a pegarlo Y... Junto con la campulina Y ahí van a ver ¿Cómo va a quedar esto? Entonces... Entonces vamos a... A seguir despacito despacito Cuando estemos haciendo otra cosa más ¿Qué?